Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el jueguito El Recuerdo, me vengan a jugar Conan, juego Atari creado por Datasoft, y ahí está nuestro gran personaje Conan apareciendo en pantalla, saltando y entrando a los salones de Volta, que es nuestro enemigo, juego plataforma del año 1984, de acción también, de un player, que salió para algunas plataformas como Atari y Commodore. Objetivo es localizar y destruir a Volta, tener cuidado con los minions y con otros peligros que nos acechan. Los caracteres del juego, tenemos a Conan, tenemos a Volta, y ese pájaro que es como nuestro amigo que siempre nos va a estar ayudando, Avian Ali. Objetivo es llave, puerta cerrada, puerta abierta, la gema, contenedor de gema, y espadas. Ya, entonces vamos a partir, ya. La gráfica, weón, Atari 800 XL, esta es la versión de 800, hay una versión de Commodore y de Apple también. ¿Cuántos años tenía, weón? Tenía 6 años cuando este juego salió, y yo creo que lo conocí como los 12, creo. Demole, no sé, por ahí. Pero lo único que sé es que me lo presentó un amigo mío, que yo me iba a estudiar a su casa, y también tenía disquetera. Era un juego que solamente era para floppy disk, como estos que ven acá. De hecho, aquí está mi versión de Conan. Ya va. Demole. Vamos con nuestro personaje Conan, subiendo, tenemos que tener cuidado con ese pajarraco que está ahí. Ahora lo vamos a matar. Vamos a disparar con nuestra Super Boomerang, y lo matamos y nos vamos. Ahora corremos rápidamente, saltamos, y llegamos a lo más alto. El juego, a ver, no tenía gran ciencia en el sentido de manejo, porque era solamente el joystick y un botón. ¿Lo recuerdan o no? Bueno, en el segundo nivel, que tenía una música bien buena, estilo música de Mega Man, de esa... Estaba bien la música. Teníamos que cruzar este bosque, lo encontramos con animaciones como de esa nube. Tomar esta llave, cruzar el río de sangre, y subir a lo más alto. Lo rico es que había como fauna, hasta ese pájaro ahí guayando todo el rato. Después de esto, nos dejamos caer acá, saltamos, abrimos la puerta que suena como Brun Lee. Paso, me refiero a Brun Lee porque en el juego Brun Lee también suenan las puertas igual cuando las abrí o las cerrá ahí, no sé. DataSource. Ya en este nivel, que ya este nivel es complicadísimo, porque tenemos que tener cuidado con una hormiga. Este es el nivel colador. Aquí mueren todas las hueones. Ese portal que está ahí, teletransporta a la hormiga arriba o abajo. ¿Ven? Entonces yo tengo que tener el momento exacto para poder pillarlo acá abajo, por tal tener cueva. Bueno, no tuve cueva ahí. Las hormigas siguen ahí al acecho. Ahí salió el portal ahí abajo. Lo que yo tengo que hacer acá es llegar al árbol que está arriba, tomar esa gema, y después ir a colocarla al pedestal que está ahí al lado del río. O del pantano, esa hueá. No me puedo teletransportar arriba porque están en esa hueá de hormigas y me matan. Así que... Tenemos que esperar el sistema random para que... Para que teletransporte a la hormiga acá abajo y después yo pueda tomar el portal para arriba. Podemos estar esperando aquí hasta mañana. Es cosa de paciencia. Mientras tanto podemos ver a nuestro amigo el pájaro que viaja, se pone ahí arriba y toda la cuestión. Ahí llegará el lado de hormiga acá abajo. Esperemos que el portal salga acá abajo ahora. Vamos, portal, vamos, portal. No, no salió acá abajo. Ahora sale abajo la hueá. Justo cuando... Estos 0 y 1 hueás malditos que siempre nos juegan en contra. Vamos. No. Ahí se fueron las hormigas de nuevo para arriba. Ahí. Están acá abajo las hormigas. Vamos, es nuestra oportunidad. Listo, tenemos la gema. Tenemos que esperar que las hormigas se vayan. Ya, vamos. Y subimos rápidamente, hueón. Pero todavía no ha terminado esto. Tenemos que esquivar a la gran de la muerte. Colocar la gema. Saltar en esta burbuja que sale al activar la gema. Y después de eso, saltar. Hermoso, ¿no? Estresante, diría yo. Ahora viene el nivel más malo del planeta. Este nivel es horrible. Tenemos que poner dos gemas ahí abajo para poder avanzar. Pero esas gemas aparecen de repente, nomás. Y mientras tanto, se va a llenar de monos la pantalla, hueón. Así que, bueno, también tenemos que llenarnos de armas. Tomar todas las armas que sea posible. Y tener mucha paciencia acá. Porque este es el nivel que hay que tener más paciencia en el planeta para poder pasarlo. Ahí tenemos armas. Tenemos 12 boomerang. Y todavía no sale la gema. No tengo ni siquiera la primera gema. Bueno, aquí hay una zona segura que es esa que nos podemos poner ahí. Van a aparecer a todos monos, pero no nos van a tocar nunca. Mientras tanto, bueno, no voy a alcanzar a tomar esa arma. La gema, hueón. No puedo saltar de esa plataforma o la otra porque me caigo. Y es súper arriesgado que me suba en ese ascensor. Porque al llegar arriba me puedo caer. No me quiero caer. Bueno, como van cachando, el escenario se empieza a llenar de monos. De repente se llena de monos la cuestión y puta que trabaja lento el juego. Es lo que no quiero que pase. Qué nivel más aburrido. Bueno, tenemos que dejar las dos gemas cuando las agarremos. Allá abajo. Y se va a caer la llave. Al tomar la llave tenemos que abrir la puerta que está arriba. Y pasar y llegar a la salida donde está esa como luz destellante. Vamos a ver si vamos a buscar esa arma. Bien. Mientras más armas tengamos mejor. Vamos por esa arma. Y la gema. Ah, no. Y nada de la gema. No aparece. Brilla por suciencia la hueá. Bueno, lo bueno es que nos podemos armar harto acá. Yo voy a poner un botón, weón. Para que esto lo adelante. Yo sé que una lata, para mí también es una lata. Esperar que salga la gema. Y no solamente una gema. Son dos. Así que... Ahí está la gema. Y miren, aparece un mono ahí pegado. Dos monos y desapareció la gema. Obviamente, miren, acá abajo hay un botoncito que pueden adelantar. Este botón que acabo de poner acá. ¿Ya? Para que se ahorren toda esta mierda, weón. Bueno. Si, si, no apretaron el botón. Podemos ver que la hueá se está llenando de monos. Tenemos que tener mucha paciencia. Lo importante es que nos tenemos que llenar de armas. Sabemos que esa es la zona segura. Estoy pasando el dato que ahí no te hacen nada. Miren donde sale la gema ahí arriba. Miren, ese mono cruzó para acá, weón. Me los podría reventar ahí arriba. Ahí. Sería espectacular. Lleguen el mono, weón. Lo más chistoso es que si se fijan al lado de ellos, hay un mono que está pegado allá, weón. Es donde yo tengo que ir a poner la gema. Ya, pues. Mira, podría ir a buscar esa arma, pero ese bicho me hubiera matado, weón. Gemas. Bien, la tenemos. Vamos a poner la primera gema entonces. Ya. Ahí está la primera gema. Mucho cuidado con ese bicharraco. Vamos por la otra gema, weón. Vamos, weón. Perfecto, la tenemos. Vamos. ¿Cuánto tenemos? 16 de arma. Igual no es malo. Ya. Tenemos la llave. Vamos, que se puede. Ven para acá, bicho. Al límite, weón. Mira, otro más. Vamos. Ya. Nos podemos ir. Pero tenemos que esperar que los bichos caigan. Mira ese, weón. ¿Cómo se pone ahí? Justo. Mira. Y justo sale otro donde yo me tengo que ir. Vámonos. Ahí suena como puerta de Bruce Lee. Bueno, si apretaron el botón, la acabamos de pasar. Puta, qué atado, weón. Ya. Ahora viene otro nivel estresante. El nivel de los dragones. Este nivel me da, amigo. Lo admito, weón. Me da, amigo, estos dragones. Vamos, que se puede. Ahí viene el dragón. Bueno. Estaba tratando de ver si lo voy a matar. Aquí. Bueno, primero de muerte. Todavía tenemos nuestras 16 armas. Viene un dragón acá. Matémoslo. Bien. Vamos, otro más. Queda uno. Y ahora vamos a jertar al final. Ven pa' acá, weón. No, pero por qué. Quede. Oh, límite, el límite. Vamos. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede, weón. Vamos. Venga, pa' acá, dragoncito. Ven pa' acá, dragon, que te voy a matar. Ven pa' acá. Vos también, ven. Listo, vamos. Tenemos que tener cuidado aquí al saltar. De no caernos. Porque si nos caemos, nos vamos a quemar. Y tenemos que ahora tomar esa llave que está ahí al otro lado. Como está esa cuestión de electricidad. La apagamos colocando un huevo dragón acá. El ruido molesto se acaba. Saltamos. Tomamos la llave. Y la pasamos, weón. Bueno, aquí tenemos que dar vuelta a nuestro CD. Y apretar una tecla. Vamos a dar vuelta. Ahí sí. Claro, porque como era un sistema de bug, tenía que dar vuelta el disco de 5, un cuarto. Que era este. Y acá tenemos que hacerla muy corta. Tratar de no morir. Y en el tiro a nuestra zona segura que está. Y tenemos que matar ese ojo. Tenemos que matarlo al menos 6 veces. Si se fijan, yo le disparo al ojo. Y se va haciendo abajo, al lado mío, una escalera. Ya, ahí viene de nuevo. Ya, ahí murió. Con mucho cuidado. Y ahí viene de nuevo el ojo. Se fue para el otro lado, el maldito. Hay que tener paciencia, nada más. Ahora creo que lo podemos matar. A ver, ahí viene. Está bien para acá abajo, maldito. Perfecto. Quedan dos más. Vamos. Juego muy complicado, Conan. ¿Qué quieren que les diga? Un buen reto. Va a bajar el huevón. De aquí la hueva no me gustó. Va a venir para acá, para arriba y me va a matar ese mismo ojo, huevón. De ahí empaca. Perfecto. Queda uno más, uno más. Ahí viene. Vamos. Subimos rápidamente la escalera, puta, perdimos un boomerang y disparamos. Se cae esa lámpara sobre la máquina que genera electricidad y ya estamos casi ahí. Al final del juego. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y ahora vamos a pasar el nivel. Todavía nos queda una vida. Tengo fe en que lo podemos pasar, huevón. Vamos. Vamos. Lo pasamos. Ya, nos vamos a ir directo a la zona segura acá. Al tiro. Una vez que esperar, yo les voy a explicar cómo funciona este último nivel. Hay que tratar de no caerse, porque si se fijan hay un hoyo que dice al nivel seis. Hay que ser rápido. Dejarse caer acá. Saltar, porque hay una cuestión que nos tira hacia arriba. Saltar nuevamente. Y nos vamos a ir a la zona segura. Ah, huevón. Vamos. Vamos. No te vaya a caer, Conan. Vamos. Ya. Esa huevón no nos va a tocar ahí. Si se fijan, hay unas estrellas que iban a ser de color verde. Esa es como iluminada. Las verdes. Ahí viene la gema. Volta a la toma. Le echa electricidad. Ahí viene. La convertimos en una gema. Ponemos la primera gema. Tenemos que hacer lo mismo con dos gemas más. Ahí viene otra. Ya, tenemos otra gema. Vamos. La ponemos ahí. Faltaría una más. Vamos, que se puede. Ya, se nos fue una. Esa es verde también. Ya. Esta. Vamos. Listo. Ahí carga la disquetera. Y nuestro amigo el pájaro toma Volta. Lo tira al río. Volta muere. Viene Conan. Queda agarrado por el pájaro. Y escapa de la fortaleza de Volta, weón. Hemos terminado Conan. Salones de Volta. Y así Volta ha sido derrotado. Y Conan continúa la búsqueda de grande aventura. Y esa gráfica era espectacular. Y ahí se acababa el juego, weón. Ahí se terminaba Conan, weón. Un gran reto de Atari. Error, error, error. Ahí dice bonus, bonus y aparece un personaje. Pero bueno. Eso es Conan, weón. Pueden ver una gráfica bonita. Bueno. Yo lo encuentro en la raja de esa gráfica porque por ese tiempo era espectacular encontrar una gráfica así, weón. Obviamente en unos disquetes como estos, weón. Que eran muy ordinarios. Que estos son los mejores disquetes, weón. Qué recuerdo, weón. Tienen hasta el olor a la disquetera E5 un cuarto. Listo. Bueno, ahí está, weón. Terminamos Conan. Da vuelta el disquet y presiona una tecla. Y ahí podemos decir que terminamos Conan de Atari en el jueguito del recuerdo. Jueguito de 1984 para Commodore, Atari, Apple II, creado por Datasoft. Juego de acción y plataforma para un solo player. Y distribuido en disco de 5 un cuarto. Ahí dejé mi highscore, weón. 240.890. Para que me superen, weón. Bueno, espero les haya gustado este pequeño recorrido de Conan. Salones de volta. Y nos estamos viendo en otro episodio del jueguito del recuerdo, weón. Les dejo un gran abrazo y vamos a seguir viendo jueguitos de Atari. Que estén bien. Chau. Y nos vemos en el próximo episodio del jueguito 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 del